¡Oli, oli! Y hoy estamos en Tli de Paz y LTE Vamos a hacer unas partidas O una, depende de como sea Es que me estaba riendo al principio porque es que nosotros cuando vamos a grabar, ¿vale? Pues decimos 3, 2, 1 y grabamos mirando para el mismo sitio Pues yo miraba para un sitio y el para otro Nos girábamos, yo para el otro Y el se giraba para donde estaba mirando yo y así como 4 veces Y era como, ok Oye, esa gema no era para mi Sí, pero la estoy usando ahora Porque me pega con el martillo hasta que nos metemos Nos metamos en el trade Choriza Oye, me gusta más Lo de Navidad, si te gusta a ti más lo de Halloween Te doy yo a ti el... el ataúd Y lo de el... Y lo de la calabaza ¿Qué te gusta más? Me gusta más El de... El de Navidad Vale, vale Pero solo la gema, ¿eh? No el pico El ataúd Tienes uno para mí, ¿no? No, todavía no me lo dieron Porque me metí y desapareció la chica Y me dijo No me había dado cuenta Y no he traído Y no me lo dio Pero te doy el mío y ya está No, no De igual, de igual Si tengo el de Navidad Papá ¿Tienes el pico de Navidad tú también? Sí Muy bien, Milu Dale caña No sé, no sé a cambio de qué lo conseguí Tampoco Papá, papá, papá Es nivel 1 El 2 Nivel 2 Alex Yo no escucho nada Está todo muy tranquilo, ¿eh? Perdona que te oiga 2007 ¿Se hizo la cuenta en 2007? Nació en 2007 ¿Qué ocurre? Ostras, si nació en 2007 tiene 11 años, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Es normal Normalmente la gente Tiene esa edad, ¿no? Los que juegan Más o menos Se ha ido Que tengo algo pegado en el ratón Madre mía No puedo girar bien ¿Te pilla? Es crack, es crack Tan, 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 tan Qué horror ¿Sabe por dónde voy todo el rato? La jugada de las puertas He cerrado todas las puertas Ha habido así por haber Estoy buscando ordenadores Y no sé dónde ¡Ay! Vale, ¿este está hackeado? Estoy dentro de un armario Escondido ¡Escondidos! Qué pesado No se va de la casa, tío Vete de aquí ya, hombre Tío, mira Mientras voy a quitar una cosa Que hay en el puñetero ratón Que no puedo girar Ok Con polvo ahí enganchado ¡Papapapa! Venga Ya se ha ido, hombre Qué pesado Yo estoy buscando ordenadores Y los dos que hay aquí Están hackeados Creo que por ti, ¿verdad? He hackeado uno De una casa Pues, pues he hackeado uno solo En el tejado de la casa Hay ordenador En el granero Hay ordenador Estoy hackeando Pues, hackea el del granero Y terminamos esta Rápidamente ¡Papapapa! ¡Uy, uy, uy! Este chico controla, ¿eh? Parece que no, pero controla Nivel 2 ¡Que viene por mí! ¡Sabe que estoy arriba! ¿Cómo lo sabe? No, se estaba subiendo ya Te lo he dicho Es que antes me he escapado Varias veces Y venía directo Ay, ay, ay A ver, Alex ¿Qué te has puesto? El granero El granero ¿Dónde está el granero? ¡Ubícate, Luli! Es gigante Ya, pero es que Ahora estoy en la casa Estoy en la casa No, aquí no es Vale Vale, voy para allá ¿Cuánto te queda? Poco Me da tiempo Me da tiempo de llegar No, no creo Vale, pues vámonos Pues Al que he fallado Encima de la casa Pues, pues, pues Pues, pues, pues ¡Uuuh! Bueno, en verdad Si te daba tiempo Ya, pero me has dicho que no Ya, pero es que No pensaba que hubiese Tres fallos En ese trocito pequeño El tío está campeando arriba Creo, el ordenador ¿Sí? Sí, de hecho sí Está campeando ese ordenador A ver si baja Es que le veo, le veo Le veo ahí campeando Está ahí, está ahí Está ahí dando vueltas Señor Nos vamos a otro Tiene que haber otro Ya Pero ahora encuéntralo En un momento lo encontramos Laberinto ¿Hay uno ahí? No lo sé, pero Estoy al 99,9 De que Por donde estábamos Yendo que no habían Aquí tiene que haber O no, ¿sabes? No hay No, no hay No, no hay ¿Y dónde, tío? En una de las casas pequeñas Tiene que haber Una de las casas pequeñas En esta ¿Hay? Tiene que haber Ahí estaba yo y no había ¿No? No Me cago en ¿Dónde tiene? Todo sea que vea los ordenadores que quedan Por alguna razón este buggeado Y solo que de ese O algo Ah, tiene que haber más En la casa Dices que están hackeados Aquí, 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 aquí ¿Dónde? Enfrente De un tubo Hay un tubo Fuera Pegado a la casa Y es una casa marrón Enfrente de una fogata Sí Y no es muy grande Es como súper pequeñita Sí ¿Ves? En una de las casas pequeñas No, no me sale La hemos liado ¿Hola? ¡Ja, ja! Es que se me ha buggeado Que flipas Dios, qué partida Esta partida es muy intensa El pavo parecía que controlaba, eh Ha sido muy raro O sea Ha venido directo a por mí Las dos veces Sí Es nivel Dos O eso O no es su cuenta de verdad Y está jugando en la cuenta Vale, voy a abrir, ¿vale? ¡Pip! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Pelo Bacon! ¡Luces! ¡Toma ya! ¡Pelo Bacon! ¡Hombre! ¡Ay, qué mal, de verdad! ¡Qué mal, tío! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! En estado puro ¡Para! ¡Para, para! partida fuésemos 5 personas 4 personas hackeando y una de bestia que no se que pasa ultimamente a que no me ves dame pistas caliente o frio 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 caliente frio caliente caliente frio 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 caliente caliente hola pringao no hay ningun mapa con agua pero lo guay es que han hecho este y que lo hay y a lo mejor para navidad hacer otro nuevo y asi son mapas que luego se van quedando y esta interesante que si que hay un mapa con agua hola pelobeicon es el mapa ese que esta tan oscuro hay una piscina te has esperado a que acabemos la partida para irte pero vamos a ver que le pasa a la gente tío no entiendo muertemos a a geroslav eh cuidado geroslav tío por favor geroslav no llores tanto gordo que 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 pasa que 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 quieres diecinueve diecinueve ochenta y dos diecinueve ochenta y dos diecinueve ochenta y dos que lo veis que es grande pero luego tiene este lloro que es como que parece un lloro de chihuahua dejo de llorar ya me cago una leche ni que fueses imparable y sigue llorando que que esta haciendo jugar que va a hacer Mi brazo Pero loco Mister Windy Ese es el mismo Del mapa Que es tan clarito que nos gusta El que ha hecho el nuevo Si No se si es el que ha hecho el juego Ya gordo A ver yo creo que tiene que formar parte De los que ha hecho el juego Aquí no hay nada ¿Dónde no hay nada? Aquí eres la bestia No no yo que va Milu por favor Madre mía ¿Todo el rato va a dejar sonido? Aquí tampoco hay nada Por favor ¿Ya? ¿Ya? Milu por favor Nos va a hacer sonido toda la partida Le ha dado por llorar ahora Milu ya está Ya va Se acabó Mira Milu cállate Por Dios ¿Pero qué le pasa? Milu Por Dios Por Dios Se me está poniendo aquí Le voy a pisar una pata Quita Estás campeando tío No me estoy llevando A Jaroslav Por Dios El perro El perro hace Milu Milu por Dios ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Va Dame besitos ¿Qué te pasa? Quiero agua Dice Quiero comida Quiero morder la Le he dado comida Hace nada Ya he perdido Porque me está pisando la mano Donde tengo Meneando el ratón Y está siendo un poco complicado Para mí Encima se nos ha ido Otro del equipo Nice Ya vale Milu por Dios Que no veo Very good Que no veo Gordo Va Tira Gordo Va Tira Que te coches yo No puedo ¿Pero qué quieres? Where are you? No puedo De verdad Que no puedo jugar Cielo Que no me van a demorderme el pelo Y todo Pues bájalo Hombre Que lo bajo Pero se sube ¿Qué te pasa? Pues sácalo fuera ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me escuchas respirar? Sí Hace ¡Ahhh! Uy Uy Lo has escuchado ¿No? Milu Que no puedo Que se mata Se mata el perro El perro se mata hoy Me está ¡Ah! ¡Mi co... ¡Quieto! ¡No me estés picoteando! ¿Dónde ibas? No sé Es que tengo un perro perreo Esta no ha valido Esta no cuenta Hombre que no cuenta Mira, mira Jolín Es que es injusto Se encuentra el pelo bacon Se encuentra el pelo bacon Pelo bacon Ven a mí ¡Que me dejas tranquila! ¡Coñe! Pelo bacon Ven a mí Se ha quejado Pero ¿Qué quieres? Ven aquí Quiere subirse conmigo Y estar conmigo Todo conmigo Ahora está subido Y está feliz Perro muy pesado Esto Ya mi amor ¿Ya estás tranquilo? ¿Ya estás tranquilo? ¡Bien! Ya mi amor ¿Has pillado al Alex o no? Sí Hace vosotros Lo dejamos por aquí Vamos a dejarlo por aquí Vale Ay, gordo No, me muerdas todo Baja Dios Toma, toma, toma Me lo rompe todo Vale, voy a comprarme ahí una caja ¿Dónde estás? Lo rompe todo El perro maldado Nada, nada Una caza Corre, corre Despide Pues bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal De Luis Que está en la descripción Y está en la pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Pues bueno Adiós Adiós